Hola, soy Angie Udiveda. Soy invidente. Durante los últimos 10 años he permanecido en mi casa ayudando con la labor del hogar y actividades agrícolas como de cogiendo café. Me llamo Juan David. En ocasiones he tenido dificultades para socializarme con los demás porque algunas personas actúan con discriminación hacia nosotros. En el Punto Vive Digital hemos trabajado por ofrecer la mejor experiencia de aprendizaje a todas las personas sin importar su condición. Con el aporte que me ha brindado el Punto Vive Digital me ha cambiado completamente mi vida. Ahora manejo programas para invidentes que me permiten manejar sin límite la ventaja de un computador. Y muchas gracias a la campaña Quiero Saben de Ti que nos ha permitido avanzar con nuestros conocimientos y nuevas tecnologías. Oscar ha sido un gran colaborador en todo este proceso. Ahora estoy estudiando en el SENA y me encuentro realizando la etapa práctica en el Punto Vive Digital. Con el apoyo recibido en nuestro Punto Vive Digital hemos logrado superar varios obstáculos y barreras de aprendizaje. Gracias Mintic.